Volvemos a Concha Tu Madre Hemos terminado con todos los finales primeros ¿Vale? Ahora vamos a ir con el final donde Nos escapamos con el diamante Final del diamante Robamos el diamante de los Topats Destruimos la nave Jodimos al gobierno Y el líder de los Topats se escapó Por eso jodimos al gobierno Ey, este tiene 5 combinaciones Hola, la, hola, fucking la Ah, no, tiene 3 Vale, es que no le he dado Vale, 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 vale Tiene 3 Pues en el que me escapé Sin Eli Vamos allá Tenemos un pedazo de diamante El gobierno está en nuestra contra Los Topats no nos jodieron Pero nos cargamos Bueno, sí, les jodimos porque nos cargamos la nave Pero nos escapamos de la prisión Estamos solos pero somos ricos de cojones Supongo La BCC La Big Cat Cock Vale, el Topat Clan no le ha tocado nadie El gobierno no lo ha podido con él Se fueron a la órbita Con su nave Y tiene un montón de miembros del clan Ahí con todo lo robado Vale Vale, hay una esmeralda que es súper cara Que es de la reina de Noruega De no sé qué, no sé cuántos Vale, y también tienen el diamante y el rubí Que son los que robo yo de primera Vale, y con esta nave El Topat Clan puede ir a cualquier lugar de la Tierra A robar lo que quiera Vale Eh, jefe Nuestro radar ha cogido un objeto hostil Será el gobierno Nos han enviado a destruirnos Eh, no Es el fucking Henry que va a robar Vale, dispárale Do a barren roll Parece que está haciendo un barren roll Pues entonces dispara la bomba grande A la verga Je Bueno Vale Casi nos sale Velocidad de la luz ¡Oh, sigue el patinete sin mí! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! Vale No apretaste lo suficientemente el culo Modo mosquito Y a penetrar Toma ¡Oh! ¡Plop! ¡Eso es el reporte! ¿Eh? ¡Oh, sí! ¡Eh, ja, ja! ¡Estatus! ¡Eh, ja! Eh, hemos fallado todo Ahora está en el avión O sea, en la nave ¿Habéis fallado todo? Hemos gastado tanto dinero en esto Para eso Vale Eh, estoraje A, estoraje B No sé cuál será Ah, va, vale La cámara ¡Oh, mierda! ¿Otra vez cruzar? ¡Me cago en la puta! ¡Cuántas cosas hay aquí! ¿Te imaginas que por una vez En la vida El puto teleporter Funciona? Lo sabía ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡A la mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia puta! Vale ¿Qué hacemos? Atravesar la pared Romperlo Abrirlo O eyectarlo Esto no voy a poder Illo, cálmate Abrir Ya está Oh, no Eh, he encontrado un intruso Buen trabajo Esto ya que voy a contar contigo Espera Este es el que nos robó el rubí Y nos intenta robar la esmeralda ¡Ese tío! Encargaos de él Con placer Voy a poner la esmeralda en medio Y me protegerá Oh, shit Eh, eso es muy pesado ¿Vale? Vale Eh, esto es del Mario Party Un segundo Te tengo que dar los dados Vale Yo me muevo Esmeralda Ahí ¡Oh, me la he robado! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Mierda Siempre te jode a ti Puto Mario Party ¿Cuántas amistades habrá muerto? Con ese juego Yo no puedo jugarlo De pequeño me cabré tanto con el Mario Party Que no lo puedo jugar What the fuck? Ojo al oxígeno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale Me va a disparar ahí un pedazo rayo Rollo estrella de la muerta O algo, ¿no? Super Henry Cargar Un punto de guardado Esto es como lo que hicimos la otra vez Pero al revés O sea Ahora es Hacia arriba Venga, va Vamos a darle ¡Oh, mamá! Daño crítico Hora de irse ¡Hostia! ¡Dios de maldito! ¿Eso fue suerte? Eso fue mucha suerte Creo que en este he tenido una suerte brutal con todo Te lo digo tal cual ¡Oh! Me ha craseado el juego Fuck Bueno, podéis ver mi caquita Vale, vamos a arreglarlo en un momento No pasa nada Y hacemos el resto de fails Y tendremos que ver el final ¿Vale? Tendremos que ver el final otra vez bueno Porque nos ha jodido Y no sé si nos lo habrá contado Pero lo vamos a intentar ¿Vale? Fucking juegos cutres Siempre están mal optimizados Pero... ¡Bru, brru, brru, brru! Vale Nos preparamos para jugar Abrimos de vuelta Ponemos de nuevo mi cacota Va a durar más viendo los fails Que completando el nivel Total, ¿eh? Pero 100% Ups Start Eh, pero ponme el juego entero Eso es Vale, concha tu madre Jugar Estamos aquí Con esto Cloud Y quiero darle Al mapa Sí, sí Hasta ahí ya bien Y me escapé con él Dejamos a Ellie Y nos piramos Vale, me voy Mira Primer fail Que no habíamos visto Me matan tal cual, ¿no? Perfecto Map Madre mía Todos los fails que hay aquí Vale, vamos a ver Cómo Henry muere Estrepitosamente El auto loco A la verga Oh, mierda No te preocupes Al menos los topats Te validarán en el parking Catapulta Está para abajo Estaba clarísimo ¡No! Tenías que haber usado Un trebuchet Son muy superiores Creo que esos son Los que tienen un contrapeso De una bola y demás Pero bueno Eso ya es meterse en logística De armamento Salto con pértiga Fuck ¡Oh, mierda! Bueno Al menos estás en buena forma Saltar ¡No! Salta más lejos Cohete A la mierda Siempre voy para abajo, macho Yo ya... Esto es de... Este es de Toy Story Has encendido un cohete ¡Los cohetes explotan! Vale, puente Fuck Measure once Cut twice Wait O sea Dice Mide una vez Corta dos veces No, espera Cañón Oh, fuck ¡Cabum, baby! Vale Más fails Eject Me va a reventar la... Fuck Vaya El botón de... Eject Lo eyecciona ¿Quién lo hubiera sabido? Atravesar la pared ¡Hacia abajo! ¡Me he salido del bound del mapa! ¡Fuck! ¡Me he bugueado! Tienes que hacer el frame perfecto Este de los speedruns Esto es una referencia al speedrunning Brutal Brutal Vale Y aquí me queda... Algún fail, ¿no? A ver, cargar un punto de guardado Me va a mandar Oh, mierda Me he dejado el... Carga, 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 carga ¡Oh, vale! Vuelvo a repetir ¡Mierda! Acabo de guardar justo antes ¡Maldito auto guardado! ¡Maldita sea! Super Henry Claro Me he comido la esmeralda Como Super Sonic Y me he quedado sin ella Necesitas las seis esmeraldas Antes de ser Super Henry Tiene toda la lógica del mundo ¡Ja, ja, ja! Brutal Vale, vamos a ver el final De nuevo Que antes se me ha quedado a mitad Vamos a verlo Vale ¡Maldito seas! Y se pira Y ahora me voy Ahora sí No crashees, por favor Ha vuelto a crashear el juego Ha vuelto a crashear el juego Vale No sé si me ha dado el logro O va a crashear siempre Vale Pero hacemos como que ya está terminado Ok 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 Kakota I love you ¡Ja, ja, ja! Vale Vamos a ver otros finales Vale De que ese final está bugueado Lo parcharán, supongo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ok Estamos de vuelta Henry Stickmin De nuevo Concha tu madre Jugar Robamos el rubí Pero esta vez nos fuimos con Lapidita ¿Vale? Y vencimos al guarda Vencimos al guarda Ojo, cuidado Ya no está la mano derecha Ah, no La mano derecha es esta Que no está Vale, vale, vale El policía puto Nos escapamos con la piba Vale Sé que has ido un camino largo Pero ya estamos a casa ¿Vale? Has escuchado del clan Topat ¿No? Tiene una base secreta A lo mejor nos dejan unirnos a ellos Ahora que Nos hemos escapado ¡Eh! ¡De las Van Wars! Me encanta Vale Están aquí Tienen la moto tal y como decías Vale Parece que además Está aquí el gobierno Con los Topats peleando Hostia Estamos en una guerra A mil bandas Con el gobierno Los rusos Y el Topat ¡Mi puta madre! Uno cada uno Vale La 64 Obviamente Con un RPG Obviamente ¡Ay! ¡Lo controlo yo! ¡Qué bueno! Oh, fuck Vaya Era un Era un mal tipo de RPG Para ese control Para ese controller Pero por lo menos Te daba control Vale Controler Con alas Hasta luego Gracias por las alas Moral mucho Vale Pues Cuerda Con alas ¡Fuck! Vale Dos enemigos Hacia la torre De control Oh, mierda Tengo uno aquí justo ¡Bruh! Vale ¿Dónde está el otro? Transformarse Máquina del tiempo Hace dos años Vale Lleváis un mes De entrenamiento Vosotros Nunca seréis Buenos en el combate Así que Os Hecho fuera Del ejército Tal, tal cual Pascual Claro Ahora vuelvo al presente Y estos dos ya no están ¿No? Pero vendrán otros dos Supongo No viene nadie ¡Omegalol! Vale En dos minutos Sale el cohete Tenemos que ir a lo alto De la torre Y desde el puente Cruzaremos al cohete Y ahí estará El Topat Clan Venga Vale Está en el puente Abre fuego Ok ¡Oh! ¡Block! ¡Oh, qué bueno! ¡Alo Mario 64! Al 64 no Pero a lo Mario No sois Topats Pero venimos a unirnos a vosotros Nos buscan Igual que a vosotros Espera ¿Tú dices que nos robó el Rubi? Tienes skills Vale Si devuelves el Rubi Te dejamos unirte ¡No os mováis! Esos dos nos pertenecen Venís con nosotros Y bueno Y el Charles por otro lado Vale Soy Charles Y estoy viendo Que hay cosas en el puente Un momento ¿Eso es Henry? Ayúdame con los Topats ¿Qué hacemos? ¡Oh, fuck! ¡Oh! ¡Oh! Referencias a tope Aquí O sea Caminos a tope Aquí Bueno Vamos a empezar A la izquierda Y nunca volveréis A ver la luz del día Y me vuelven A la prisión ¡Oh, shit! Si no puedes Huirte Únete a ellos Bueno Vale Eh... Gobierno Vale Me acerco Saltad Vale Tenemos que joder Las cosas estas ¡Hala! A tope A chuparle al cohete ¡Oh, shit! Misión completada Ok ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo los dos! Y nos vamos a base Hecho un par de amigos Y no vas a adivinar Quienes son Henry Y además es Ellie Vaya, vaya Os habéis estado buscados Durante mucho tiempo Pero no creo que podamos Confiar en vosotros Pero os debemos una Bueno Ahora que lo mencionas Tenemos una historia Criminal Bueno Vale Pues supongo que Os habéis ganado el perdón Vale Pues nos han dejado en paz Nos han dejado en paz Y tenemos un rubí Ojo, cuidado Ojo, cuidado ¿Eh? Tengo el rubí Y tengo a la chica Madre mía ¿Qué más quiero? Pin, pan, pum Madre mía Todo lo que hay aquí Vamos a ir mirando los fails Me quedaba aquí La cuerda Con el RPG ¿Cuál era el plan exactamente? Yo tampoco lo sé Vale Ese me ha gustado Aquí Corrupt Corrupt No sé qué es esto Ah, es un bichito Tíralo para allá ¡La T-Pose! Está corrompiéndolo todo Se ha reiniciado el juego ¡Vete a la mierda! Ha encontrado un error Volviendo al guardado anterior Ok No me lo puedo creer Oh, estoy buggeado Está super buggeado Vaya, parece que algo fue mal Fuck Me ha encantado Me ha puto encantado Vale Disfraz Eh, del Spy Del Team Fortress 2 Hola, brother ¿En serio? Es muy convincente Vale Aquí, ¿qué hacemos? Primero no voy a hacer nada Bueno, sí Vamos a coger el cacho Henry se acordará de eso Hostia puta Agarra Oh, shit Fatso Gordo Eh, vale No voy a hacer nada A ver si no voy a hacer nada Wow Damn No va a haber un Henry 7 Ja, ja, ja Y aquí Hay dos finales aquí Vale, podemos ir al topat o a ninguno Vamos al topat ¡Coger esto! Va, 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 va Fuera los guardas Oh, oh Se han los a tomar por culo Pobrecito Vale, ahora para adentro Que vamos a salir Vale, no puedo creer que eso funcionara Oh, shit Sigue vivo Me has quitado todo Mi reputación está arruinada Y ahora te voy a arruinar a ti Ahora sí Eso es una película típica Que no me acuerdo cuál era Ahora sí Todo el mundo Los nuevos miembros Y aparte nos van a devolver el rubi Y ahora somos los fucking topat recruits Olele Olele Y me queda un fail Que es el no hacer nada El poder del amor Eso de que era Son demasiadas referencias O sea Sé que las he visto todas Pero soy incapaz de entenderlas ya todas Lo del cuchillo también lo he visto De que era ¡Ah! Demasiadas cosas en mi cabeza Voy a explotar Voy a puto explotar No puedo con todo No puedo con todo No puedo llegar a todo Normalmente lo que quieres es quedarte Dentro del cohete Cuando va al espacio El final de Price El Modern Warfare Telita Vale Lo tenemos todo Así que Al menú A concho a tu madre Y a jugar ¿Qué nos queda? Este El del rubí Pero creyéndose que estoy muerto Y sin Eli Hola ¿Sí? ¿Puedo hablar con el jefe? Por favor ¿No está? Bueno, me pregunto si todavía sigue lo del cohete El plan del cohete Lo de irnos a la órbita y tal No, sí, es el plan de... Oh, vaya Sí, eso que tiene mucho sitio Y una bonita vista de la Tierra Y fuera del gobierno Sí ¿Todavía pasa? Nos vamos desde esa base De la jungla, ¿no? Hombre, nadie me va a escuchar Hombre, tranquilo ¿Te crees que alguien va a venir A robar un cohete entero? Tienes que ser imbécil Y ahí está Henry En su patinete Limbo Eso es lo máximo que puedes doblar la espalda No voy a hacer nada ¡Shit! Oh, has empezado bien Pararme Ey, ¿puedes...? Oh, sí, claro Un momento Vale, me acaba de pasar un tío Y no he podido hacer nada Y va muy rápido ¿Intruso? Sí ¿Podemos pararle? ¡Diam! Hace mucho calor Vale, no podemos cambiar los De estos, ¿vale? Los sombreros ¡Ojo! El salto del Mario Kart ¡Oh! Toma Mario Kart Y como va a ser el primero Conchita azul para tu body Puedes intentar esquivarla Correr de ella La concha siempre llega No voy a hacer nada Ah, no había que hacer nada Vale, cerrar la puerta Que viene para el cohete No voy a hacer nada otra vez Vaya Taladro El taladro lo hace Vale, ruedas con pinchos Y para arriba Está subiendo ¿Qué hace ese tío? ¿Intentad robarnos el cohete? Vale, me encargaré de esto Oye, jefe Tengo un tiro claro desde aquí Pues dale, tira Martillo 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 No voy a hacer nada Hombre, alguno me tenía que dar ¡A la primera! Oh, shit Vale, el primer martillo No funciona Solo 95 golpes más Vale Segundo Oh, fuck No es que tuvieras de primeras Mucho cerebro Tienes que guiarte por los sonidos Tócate la polla ¡Ojo! ¡Eso es del Lethalic! Y me llevo el cohete Que os follen Lanzamiento de emergencia activado ¡Nos roba el cohete! Mano derecha ¿Dónde estás? No, el mi turno Hostia, ya tiene que ser gordo El cohe... El gancho Para que lo coja No voy a hacer nada Oh, shit Return De volver al remitente Disparo de precisión ¡Ojo! Me voy yo Al satélite Topami Misión completada Un año después ¡Bienvenidos a Stickman Space Resort Al resort del espacio de Stickman Que ha sido reformada con lujo para tu disfrute Ahora los del Topat son miembros de la crew Y lo lleva el propio Henry Stickman Que por qué cogí un cohete Y lo convirtió en un resort No sabemos por qué Pero si no No estaríais aquí Disfrutad la estancia Vale Eh... Map Aquí hay cosas Aquí hay cosas Vale, me queda... El salto Fuck Me hice mierda Sweet hops, bro Jajaja Había uno por aquí Venga Objetos Oh, mierda Minas Son el minas del Smash Bros, creo ¡Ey! ¡Eso es mío! Es una mina, claro ¡Mai! Juego de palabras Ja, ja, ja Ok Eh, vale Oh, shit Todavía sigues ignorando la física Y aquí tenemos Me quedan dos Vale, intenta... Oh, fuck ¡Tengo uno gordo! A máxima velocidad Me pido de aquí Voy a quedar sin Lo sabía No voy a llegar A entrar en órbita Está sin gas Vale, map No queda mucho más Y con esto terminamos El Segundo final O sea, el segundo arco Nos quedan Cuatro Y cuatro Nos quedan cuatro y cuatro Pod rechts No quedan dos Y aquí hay la copia Nos quedan dos No 회